Bueno, Gerardo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás vos? Bien. Bueno, le contamos a la audiencia que estamos con Gerardo Bari, que está en su local de campaña, tempranito. Tempranito, siete y media son, así que estamos ya arrancando ahí, terminando ahí los muchachos, todo el tema de la fiscalización. Así que, bueno, está cada uno de los fiscales saliendo para las distintas escuelas. Bueno, ¿y cuál es la expectativa para hoy? ¿Una jornada electoral democrática importante? ¿Patagones tiene en ese sentido, la verdad, la oportunidad de elegir entre varios candidatos? Sí, como siempre me parece que es una buena oportunidad cada vez que se toca votar para, bueno, fortalecer, seguir fortaleciendo el sistema democrático, así que yo espero y anhelo que sea una buena jornada para todos, que siga como viene hasta ahora. La verdad que hemos tenido una campaña limpia, honesta, transparente, sin agresiones, así que eso me parece importante para reflejar un poco el nivel de madurez que hay que tener y que está pidiendo la sociedad en general de la clase política, así que, bueno, hoy estará en manos de Dios y de la gente que elija lo que crea más conveniente. ¿Y cómo va a ser tu jornada? Y en general voy a tratar de estar recorriendo las escuelas, 9 y media voy a ir a votar, en la escuela 14, y después recorreré un poco el interior para ver cómo se está dando y desarrollando la elección en todo el interior. ¿Y ustedes el centro cómputo lo van a tener dónde? Aquí, en nuestro lugar, en Baino. Sí, sí, hoy por suerte las redes sociales y el costal te permite estar comunicado, pero vamos a estar acá esperando después los resultados de la elección. Gracias, Gerardo, que sea una buena jornada. Bueno, gracias, Raúl, muy amable por todo.